¿Qué? ¿Pasaría si Moacir Barbosa le tapa el disparo a Guigua en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1950, hola aún no me he presentado me llamo, Covenant Locuendo 2426, para un nuevo vídeo y primer vídeo de este canal, bueno basta de relleno y comencemos. Para esta teoría. Comencemos en la final de la Copa Mundial de Brasil 1950 obviamente, bueno todo, comenzaría igual, comienzos del segundo tiempo, minuto 2, el brasileño Friasa anotó el primer gol de Brasil. Y, en el minuto 21, el uruguayo Guigua anotó el 1 a 1 para el empate finalmente, en el minuto 34 del segundo tiempo se articuló otro ataque uruguayo donde Obdulio Varela lanzó un pase hacia Alcides Edgardo Guigua, que entregó el balón a Julio Pérez, quien se la devolvió en corto a Guigua, que superó al defensa brasileño y fingió, como en el primer gol, lanzar un centro ante el portero local Moacir Barbosa rastreramente pero el arquero Moacir Barbosa no se la comería y le tapaba el disparo rastrero de Guigua y si Brasil empataba podía ser campeona del mundo, al cumplirse el tiempo oficial, a las 16.45 horas, el árbitro inglés George Ritter pitó el final del encuentro, con lo cual estallaba la alegría de los jugadores brasileños, todos gritarían el nombre de Moacir Barbosa. Moacir, Moacir, Moacir nos has dado la copa del mundo, te amamos Moacir dirían los hinchas brasileños y los brasileños levantarían la copa del mundo de 1950. Gracias, al portero Moacir Barbosa y desde ese entonces Moacir Barbosa se convertiría en un icono brasileño el portero que salvo la selección brasileña de perder la tan anhelada, copa del mundo. Bueno ojalá. Esto pudiera pasar y Moacir Barbosa pudiera morir en paz. Gracias por ver este vídeo y os invito a suscribirte a mi canal, me ayudarían mucho a subir vídeos. Bueno gracias aquí. Se va su amigo Covenant Lockendo2426, nos vemos hasta la próxima, amén.